Lola y Lola y Lola 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 y Lola 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 Eso es lo más friqui que podías firmar, ¿vale? ¡Nos vamos, para el hotel! ¡Hasta luego! Hemos decidido no ir al concierto, ¿eh? Ay... ¿Algunas plantas que heis? Ebrovisión, increíble. Madrid, el Jueis Lava. Pues el Fizz. Fizz. Y Festival del Norte. A l'Apollo. A l'Apollo, perquè va ser el primer... Y el bastante, ¿no? Con las gafas. Y va a ser súper... La par va a ser súper humilde. Va a ser muy chulo. El tema de algunas plantas hoy será sumamente fácil. En realidad, lo mejor de algunas plantas es sudar, lo más impresionante era como los sudores de la gente mezclados con tus sudores después del concierto y camisas abiertas. Ves como la gente te empieza a llevar y cuando te caes, te quieren volver a levantar para volver a seguir llevándote, ¿no? O sea, es muy bastante increíble. Y acabar con la cama así, estirando con un tío que todavía volía hacer en un... Hombre... Ah, está grabado. Sí, está grabado, está grabado, está grabado. Pero bueno, es muy divertido, todo plat. De hecho, tampoco podría decir quién es, porque todos son muy increíbles. Estoy muy feliz. Un gran nombre. Solo ese es el otro día. Sí. Estoy muy feliz. Bien. Estoy muy feliz. Pero yo soy así. Pero soy así. Que son disfrazados de cabello. ¿Veis como que soy...? ¿Sí? Mira, tío, quita la foto, tío. A ver, un momento. ¿Qué hará poner? ¿Qué hará poner? Es foto una angúria, tío. Es foto una angúria, tío. ¿Es que sí? Venga, en polack, ¿eh? Rock and roll. Bueno, rock and roll. está listante. Whít the Pierre? Tiring the Debe. S Golf the應er distante del mundo. El espíritu está lleno de los á memes Vuelve más carga, hay más carga, el pobrecito líder va a cargar otra vez. ¿Qué es cabrón? Lo está hecho muy bien, tío. ¿Qué ha hecho con eso? Julián, ¿qué hago con esto? Es la primera vez que lo vi. ¿Qué es? Es una maleta. Aquí, las pachacas del grupo. El segundo, la Klein. El stage manager, Leo, ha venido directamente desde Argentina. No, no. No, no. No, no. El chico es la primera vez que lo he hecho. ¿Puedo ver? ¿No? ¿Puedo ver si en el club? No, no. Es una simple. Es una simple. Es una simple. Oh, no. Oh, no. ¡Ay! A, A, C A, 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 A A, C Stop ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!